con una gran trayectoria musical letras que recuerdan pasajes crudos y callejeros el rapero colombiano alma negra presenta su nuevo tema la única una canción que deja ver el lado romántico del rapero con un ritmo melancólico en r&b y boom bap en entrevista con imagen poblana alma negra comparte la historia de su nuevo tema lo que desea transmitir con la combinación de la letra y el uso de este beat mi canción la única pues nació en colombia estaba con un amigo mío que es productor y pues nos sentamos ahí a componer una canción yo quería hacer un trabajo con él de varias canciones y pues cuando escuché el beat no sé no puede evitar sentirlo pues es un momento de magia y realmente pues en ese momento lo sentí y y pues no sé en el momento fue como una ilusión la canción significa algo que tienes o que quieres tener pero realmente es una ilusión nunca ha pasado nomás disfrutas el momento en el que pasó pero ha sido un sueño con este nuevo tema el rapero permite ver que es capaz de dar a los fanáticos ritmos desde el rap más duro y crudo hasta grandes canciones románticas tristes y melancólicas pues siempre he dicho que en mi música pues he sido muy creativo realmente sacamos de una canción romántica una canción triste rap tumbado de del barrio hablamos de la calle de las distintas experiencias realmente quiero llegar a tocar públicos diferentes lanzo música para allá para allá para los enamorados para el barrio para los desenamorados para las mamás para los que están pasando momentos duros entonces siempre he dicho que realmente la música te ayuda sabes te cura el alma entonces pues trato de lanzar música para todos los oídos la única confirma que la música es un vínculo para expresar sentimientos universales y transmitir historias con un gran mensaje para alma negra la música debe emerger desde el alma y conectar con lo emocional y espiritual el rapero colombiano cuenta con distintas colaboraciones y entre ellas destaca la de santa fe clan con el tema el cuervo y el ángel pues mi colaboración con santa fe clan se dio pues ya hace unos años como en el 2019 cuando pues él estaba en una gira en colombia y fue a grabar con con buenísimos exponentes del hip hop colombiano entre esos pues tuve la suerte de poder conocerlo de poder trabajar con él realmente una gran persona y pues como que una conexión y salió la canción en ese tiempo pues yo estaba en una agrupación y ahí fue cuando realmente pues todo cambió para mi carrera porque ahí empecé a trabajar con la alzada ahí comenzó todo lo de alma negra en méxico alma negra se ha caracterizado por hacer música con estilo y creatividad razón por la que ha recibido muy buena respuesta de los fanáticos en las plataformas digitales las letras de alma negra se basan en experiencias y vivencias personales con situaciones difíciles que lo llevaron a descubrir su pasión por la música y además encontró el significado clave para su nombre artístico pues muchos cuando les digo mi nombre artístico es alma negra como que se quedan así mi nombre artístico antes era soul black y tuve que cambiármelo por un problema pero pues soul black significaba lo mismo siempre decía que yo era el alma negra realmente este nombre surgió pues para los tiempos que estaba pasando muchas etapas malas tristes donde realmente me sentí muerto en vida que en mi vida no tenía sentido estaba pasando malas etapas no me iba muy bien y pues le dije a un amigo sabes siento que tengo el alma negra o sea sabes no siento ya nada no siento nada por nadie no tengo sentimientos siento que la vida me ha golpeado tan duro que estoy oscuro por dentro no en el sentido de maldad ni nada sino de que realmente me sentía muy vacío muy triste los inicios del rapero fueron difíciles al perseguir su sueño pero no tardó en formar a sus primeros seguidores quienes lo motivaron a seguir adelante y a producir nuevos temas musicales pues yo empecé a rapear como para el año 2011 fue cuando aprendí realmente en el colegio veía a mis amigos rapeando era pues en ese tiempo era por diversión pero el momento clave realmente fue cuando estaba pasando por circunstancias muy malas y realmente mi refugio fue la música y me ayudó a salir y a superar todos esos traumas y cosas que viví en la calle pues realmente dejé la escuela dejé todo para irme a hacer música realmente dejé hasta mi familia por perseguir este sueño porque ya con el tiempo empecé a soñar más alto de que quería vivir de esto que quería ser uno de los mejores entonces pues ya empecé a hacer esto como más profesional y a tomarlo más personal con mucho más amor y mucha gente me empezó a respetar cuando cuando hubo gente que que empezó a escribirme y a pedirme fotos y todo eso y me admiraban y me y no las creían cuando me tenían enfrente realmente eso me motivó mucho para seguir adelante y dije voy voy bien porque pues ya hay gente que que le gusta mi música y que quiere escucharme alma negra seguirá creando proyectos este año con su gran pasión y dedicación por la música el rapero adelanta que está trabajando en una nueva canción que llevará por nombre triste tema que espera ayude a mucha gente a sanar heridas y a cerrar ciclos de la vida bueno un saludo aquí del alma negra para toda la gente de puebla sigan escuchando mi música sigan reproduciéndola ahí en youtube en todas las redes digitales un saludo para los lectores de imagen poblana y el cuervo muchas gracias para imagen poblana cintia castro y y y y y y